Bueno amigos, soy otra vez CERSON33, esta vez trayéndoles un producto que yo sé que les va a encantar. ¿No les ha pasado que, bueno, están por la calle y no pueden conectar su teléfono o algún otro dispositivo directo al enchufe para poderlo cargar? Bueno, esta es la solución. Bueno, he tenido ya varios días probando esto que es un PowerSheet, que es el Slimline 2400, que lo que quiere decir es que, bueno, es una batería portátil de 2400 mAh. Bueno, volviendo a lo que les venía diciendo, ¿no les ha pasado que, bueno, se quedan sin carga y necesitan cargarlo? Básicamente lo que tenemos aquí es una batería portátil para poder cargar nuestros aparatos electrónicos. Como bien dice aquí en la caja, podemos cargaros un smartphone, un MP3, MP4, PSP, una cámara digital o una tablet. He tenido ya este producto por más de una semana y déjenme decirles que funciona perfectamente. La gente de PowerSheet se encargó de hacer un producto excelente. A diferencia de otros cargadores portátiles que he visto por allí en la calle o en el mercado, la calidad de fabricación de este que tengo en mis manos, a diferencia del plástico que se ve por allí, lo que tenemos acá es aluminio, un material muy bueno para este tipo de dispositivos. Bien, vamos a ver entonces qué es lo que trae dentro de la caja. Básicamente lo que tenemos es un cable con una entrada micro USB, el cual es compatible con muchos de los dispositivos que encontramos actualmente en el mercado, ya sea normalmente smartphones o teléfonos móviles, no necesariamente tienen que ser smartphones. Para usarlo realmente es muy sencillo. El indicativo por acá dice, tenemos un IN, que es la entrada para cargar nuestro PowerSheet y tenemos un OUT, que es de donde vamos a cargar nuestro teléfono móvil o cualquier otro dispositivo. Entonces es sencillo, todo funciona con el mismo cable, conectamos el OUT, entonces tengo un teléfono por acá, tengo mi teléfono personal, bueno, lo que voy a hacer es conectar el cargador y automáticamente empiezo a cargar mi dispositivo. Fíjense entonces, como acá mi PowerSheet empieza a alumbrar en azul en la parte lateral. Voy a apagar por acá. Fíjense como empieza a alumbrar en azul. Y bueno, es bastante sencillo. Podemos cargar este cargador de la siguiente forma. El proceso es viceversa. Conectamos la otra punta en nuestro PowerSheet y lo que vamos a hacer es conectar la entrada USB a una computadora o también pueden usar el cargador de su dispositivo, su smartphone y conectarlo como si fuera el teléfono. Y bueno, como les venía diciendo, no solo puedo cargar teléfonos móviles. Por acá tengo una pequeña cámara, que es una GoPro Hero 3, la cual se carga por USB, como les venía diciendo. Pero bueno, resulta que esta entrada no es la misma del cable que tenemos. Bueno, eso no es problema. Tengo por acá el cable de ella. Lo que hago es conectarlo. ¿Verdad? Bueno, lo que voy a hacer es conectarla por acá. Ya mi PowerSheet indica que estoy cargando un dispositivo y aquí en la cámara pueden ver como me indica que estoy cargando. Fíjense. Es súper sencillo de usar y recuerden, tenemos 2400 mAh para poder cargar cualquier batería. Los indicativos en este dispositivo son bastante sencillos. Tenemos tres colores de notificación de LED que son el azul que quiere decir que estamos cargando un dispositivo. Tenemos el color naranja que quiere decir que estamos cargando nuestro PowerSheet. Y por último, tenemos el color verde que lo que indica es que nuestro PowerSheet está totalmente cargado. Y bueno, a todas estas se preguntarán ¿Dónde puedo adquirir un dispositivo de estos? Bueno, sencillo. Por toda Latinoamérica lo podemos conseguir a través de la página PowerSheetUs.com Pueden verla justamente aquí. Realmente es un dispositivo muy sencillo de usar de muy buena calidad que se los recomiendo muchísimo. Voy a dejarlos entonces con unas pruebas que hice con diferentes dispositivos ya sea BlackBerry ya sea iPhone ya sea iPod y bueno espero lo disfruten nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!